Cumbia Morena Cosa es la tumba del día, que México la canta Cosa es la tumba del día, que México la baila La baila Colombia, la baila Bogotá, Canta Marta no se liga, la baila Trinidad La baila Colombia, la baila Bogotá, Canta Marta no se liga, la baila Trinidad Cosa primero Dice Cris, 8 y 5 Oye Cumbia Morena Cumbia Caliente Cumbia que goza toda la rin Cumbia Morena Cumbia Caliente Cumbia que goza toda la rin Cosa es la tumba del día, que México la baila Cosa es la tumba del día, que México la canta La baila Colombia, la baila Bogotá, Canta Marta no se liga, la baila Trinidad La baila Colombia, la baila Bogotá, Canta Marta no se liga, la baila Trinidad Cumbia Morena Cumbia Morena Cosa es la tumba del día, que México la baila, Cosa es la tumba del día, que México la canta La baila Colombia, la baila Bogotá, Canta Marta no se liga, la baila Trinidad La baila Colombia, la baila Bogotá, Canta Marta no se liga, la baila Trinidad Cosa es la tumba del día, que México la canta Cosa es la tumba del día, que México la canta Cosa es la tumba del día, que México la canta Cosa es la tumba del día, que México la canta La Baila Colombia, la Baila Bogotá La Baila Bogotá, la Baila Colombia, la Baila Bogotá